¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo por fin un video de compras de la marca de Arabella, que es una venta de cosméticos y de productos de belleza por catálogo. Ya saben que antes, bueno, hace muchos años cuando empezaba con el canal y todo esto, yo acostumbraba mucho a comprar este tipo de productos y es que me gustaban bastante, además de que son productos muy económicos, pero con el paso del tiempo, además de que empecé a darle la oportunidad a otro tipo de marcas, también perdí el contacto con la persona que me vendía. Entonces ahora volví a encontrar otra persona más cercana y entonces pues obviamente empecé a pedir cosas de Arabella, esperando pues obviamente que les guste, yo las voy a estar probando, después ustedes me pueden comentar cuáles son los productos que a ustedes les gustan y yo les puedo ir haciendo reseñas de los mismos. Y pues como estaba muy emocionada, la verdad es que apenas tiene muy poquito tiempo que me lo dieron, ni siquiera me han dado la cuenta de lo que tengo que pagar, entonces en cuanto me la den, yo les voy a dejar aquí abajito en la caja de información o por la pantalla, yo creo que me aseguro los precios de cada uno de los productos que estuve comprando, pero de verdad estoy muy emocionada, muy feliz porque me hace recordar viejos tiempos, pero también como les digo es una marca económica que me gusta y que es de calidad y sobre todo que utiliza muchos productos naturales para hacer pues sí como tal su maquillaje, las mascarillas y ese tipo de cosas. Entonces pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, pues me dieron esta bolsita que ustedes ven aquí, dice Arabella, tu mejor compañía y pedí, no pedí tantas cosas, pero lo que pedí pues se los voy a mostrar. Primero pedí un producto que a mí me gusta muchísimo y que mucha gente lo empezó a comprar a partir de que yo les di la recomendación de que a mí me gustaba mucho como era el producto. Y estoy hablando de este protector de calor para el cabello de Arabella, yo recuerdo que este producto empieza a ser blanco así como ustedes lo ven y con el paso del tiempo se va haciendo amarillo y esto es por lo que les digo de que utilizan como ingredientes naturales y ese tipo de cosas, entonces obviamente pues digamos que va cambiando la tonalidad del producto, pero a mí me gusta muchísimo, este tiene 75 mililitros y me acuerdo que huele muy rico, vamos a ver si huele así, sí, huele rico igual que cuando yo lo compré por primera vez. Entonces este lo voy a estar utilizando otra vez, ustedes saben que ahorita el que más me gusta es el de Beyond the Sun, pero que es este que venden en Sally Beauty Supply, pero también voy a estar probando este producto y recuerdo que junto con este venía como la promoción que creo que uno costaba 60 y si comprabas los dos te salían como en 80 más o menos. Entonces el segundo producto venía era este que dice desde la línea Naturali y dice reparador para el cabello dañado con aceite de argán, este tiene 150 mililitros y me acuerdo que cuando yo compraba ya estaba pero nunca lo probé, entonces ahora me voy a dar la tarea de probarlo, está cerrado y pues es una mascarilla que también huele muy rico y dentro de las indicaciones dice que es un tratamiento que se aplica, se masaje y se deja de actuar, se deja actuar en el cabello de 2 a 3 minutos y después se enjuaga. Entonces ya lo voy a estar probando, a mí me gustaría de hecho hacer un video de Consciéntete con Liz con estos productos que son como para el cabello y las mascarillas que ahorita les voy a mostrar, entonces cuéntenme si les gustaría, de hecho para este video ya subí los otros pasados de Consciéntete con Liz pero puedo grabar unos nuevos. También venía en el catálogo una cosa que tenía muchas ganas de probar que son estas tijeras, estas tijeras son unas tijeras para el cabello pero son para, creo que son para entresacar o degrafilar, la verdad es que no recuerdo bien, pero estas no las había conseguido la última vez que fui al centro y las había visto y como en 60 pesos y 70, ya se me hacía muy caro y estas me costaron creo que como 30 o 25 pesos, entonces estas me gustan, estas son como que para, por ejemplo, tienes un mechón de cabello y le metes las tijeras y no te corta todo parejo sino que solamente te corta la mitad para que te quede unos cabellos del mismo largo, otros más cortos, o sea, en largos quedan diferentes pero en cantidad obviamente disminuye, entonces estas fueron las que compré, aunque sinceramente no creo utilizarlas por ahorita porque como necesito que me crezca el cabello, pues entonces no creo utilizarlas por ahora pero de todas maneras quise aprovechar y comprarlas. Después tengo este producto de aquí que es de la línea Natural Pro Beauty, ya extrañaba decir eso, de la marca Arabella, dice Serum fortificado con extracto de orquídea para cejas y pestañas, este serum tiene 3.9 mililitros y me llamó la atención porque viene con su cepillito y todo, sinceramente para lo que me interesa más es para las cejas porque así como ven ustedes que yo las hago, yo no las tengo así de gruesas, yo las tengo un poco más delgadas, entonces por eso es que necesito que me salgan un poco más de cejas y viene así con su cepillito, no huele a nada, solamente huele a 9, está muy chiquito y siento que como tratamiento va a estar bastante bien, entonces voy a estar probándolo y después ya les contaré si funciona o si no, no recuerdo cuánto me costó este producto pero yo creo que el precio no pasa los 50 pesos, les digo en la cajita de información va a estar más a detalle el precio de cada producto y pues solamente me quedan dos cosas más que son como les dije, mascarillas, en el catálogo venían varios productos para el cuidado de la piel pero he cuidado así como que en cada uno de los pedidos que hago, que es lo que pido de cada uno, entonces en esta ocasión venían estas mascarillas chiquitas, están súper bonitas de verdad que cuando las vi, luego luego pensé en ponérselas a mi sobrina porque están así todas chiquititas, tienen 35 gramos y venían 3, yo de las 3 pedí solamente 2 y la primera dice, es también de la línea Natural Pro Beauty y dice arcilla facial purificante matificante contenido neto 35 gramos, esto dice que se aplica sobre el rostro y se deja reposar de 15 a 20 minutos y después se retira con abundante agua, vamos a abrirle, esta es la verde, la que es matificante y viene sellada también, entonces es un producto como verde, aquí se puede ver pero mejor no lo voy a abrir sino hasta que haga el video, pero yo creo que deben de ser del color del que viene, como la tapita y así, y la segunda que compré fue esta que dice arcilla facial detox, que se dedique específicamente al control de la grasa, como ustedes saben soy una piel grasa entonces pues ya entenderán todo lo demás, por eso fue que esta la pedí, sinceramente esta si no recuerdo cuánto me costaron, entonces el precio se los voy a dejar aquí abajo, pero obviamente tengo unas expectativas bastante altas de estos productos, ya que dentro de los ingredientes del producto, pues sí especifica algunos productos naturales y algunos extractos que obviamente tienen que ser benéficos para la piel, entonces sí chicas, pues espero que este video les haya gustado, ustedes cuéntenme cuáles son los productos de la marca de Arabella que más les gustan, para que posteriormente yo también los pueda probar porque estoy muy emocionada porque ya puedo comprar otra vez esta marca, ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario lo recibo aquí abajito en la caja, mis redes sociales junto con la lista de productos va a estar aquí en la cajita de información, ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!